Siempre en mi mente volvés a levantar, pero hoy es una mierda Como una catedral tengo de resto hasta triste, a querer reventar A cagarme en mis muertos y no parar de llorar Me cago en mi suerte, me cago en mi suerte, me cago en mi suerte Me cago en mi suerte, me cago en mi suerte, me cago en mi suerte ¡Mierda! ¡Mierda, mierda!